Acuario, errar es de humanos. Quizás a lo mejor tú quisiste o ibas a hacer o vas a hacer, no lo sé, o ya lo hiciste. Ya es tarde esta lectura para ti. Tomar una decisión sin consultar con la almohada. Quizás una decisión que tomaste a cabeza caliente, con cabeza caliente, y tú sabes que eso no es bueno. Te dice el tarot, relájate, piénsalo bien. Si te tienes que retractar, hazlo. Si tienes que echar para atrás una decisión, hazla. No hay ningún problema, porque verdad que se ve que fue una decisión que se va a tomar o que tomaste como decir sin pensar. Cuidado si no lo has tomado aún. Cuidado con eso y trata de pensar un poquito antes de tomar esa decisión. Ahí te dejo. Te leo el tarot gratis. Hola, hola Acuario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué lectura nos tienen para el día de hoy nuestros guías. Solo quiero recordarte que si esta lectura no es como la de ayer o la de antes de ayer, si llegaba, si no llegaba, si venía la persona, si tienes una nueva persona, y ahora la lectura cambia, es porque esta lectura no era para ti. Así que toma realmente lo que te resuene y no le des más vueltas a la vida. No te enrolles. Mañana será otro día. Yo siempre hago lecturas, todos los días. Así que, si no es la de hoy, puede ser la de mañana. Así que, toma lo que realmente sientas que puede estar contigo. Con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto, vamos a empezar entonces con esta lectura para mi querido y adorado Acuario. Sobre todo, con muchísimo respeto. Ustedes se merecen todo el respeto del mundo. Vamos pues, vamos a ver acá. Empezamos. Voy a tomar estas cartas, las voy a dejar aquí. Y aquí vamos. Ajá. Mira pues. Vaya, vaya. ¿Cómo te explico? Como el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser como el perico. Mira pues, yo veo acá que esta persona está tranquila. Está completamente estática. Esta persona está pensando mucho. Tiene, tiene, está, digamos, hasta inclusive está poniéndose en tu lugar para ver la decisión que vas a tomar. Yo te veo a ti con decisiones bastante rápidas, como que no lo estás pensando bien para tomar una decisión, sino que estás como quien dice, como que, como que, como que te sientes que debes hacerlo rápido. Quizás a lo mejor si, si quieres analizar muy bien la situación, ¿no? No sé qué tipo de decisión puede hacer. Me da miedito con eso, ¿no? Pero sí veo que esta persona está mirando realmente que estás a punto de tomar, pero decisiones que en verdad, con el corazón en la mano, te lo digo, y con mucha responsabilidad y con mucho respeto para contigo. Pero veo que no son decisiones muy acertadas que digamos, sea para continuar el pasado o sea para seguir al futuro, no lo sé, pero veo que no es como muy acertado porque las estás haciendo como con cabeza caliente, como, como llena de o lleno de cierto coraje, ¿no? Entonces se te ve que estás así como queriendo tomar esa decisión, quizás a lo mejor ya lo hiciste y ya es muy tarde lo que te estoy diciendo, pero esta persona muy tranquila, muy serena, se está poniendo también en tu lugar después de que has tomado esa decisión. Quizás ya la tomaste, probablemente, ¿no? Porque esa persona está como estática, como, como fría, como quedó, como que quedó viendo como pajarito en grama, viendo para los lados. Ahora, esa persona te dice, yo quiero otra vez pensar y repensar en esta situación para yo también dar mi decisión, para yo también tomar mi decisión. Esto está como en stand-by ahorita, no vas a saber de esa persona por ahora, esa persona está completamente estática, es el colgado y el colgado es una de las cartas de los arcanos mayores más tranquila y estática. Yo diría que más estática que el mismo ermitaño, porque el ermitaño es lento, pero va caminando. Aquí no hay caminada que valga, aquí estás colgado y así se queda tiempo, rato, bastante tiempo, pensando en todo, reflexionando en todo lo que pasó. Así que, por favor, si fue que tomaste una decisión así como a lo mero macho, a lo bruto, a lo rápido, a lo de verdad sin pensar, hay que tener cuidado. Sería mejor que fueras como a decir, como echando un poquito para atrás y mirar como a decir los toros desde la barrera y estar y actuar, pero con cabeza fresca, ¿ok? Voy a tomar un poquito de café porque esta lectura promete ser interesante. Por tu lado, vamos a ver tú personalmente qué piensas hacer. Mira, yo te veo a ti completamente, como decir, conectada o conectado con algo. Hay unas grandes ideas que tienes tú para hacer. Te veo bastante claro, bastante clara con lo que piensas hacer, aparte de todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero te veo, como decir, en una proyección, como que al final de todo vas a empezar a ver las cosas más claras, como que quizás a lo mejor, si es cierto, vas a conectarte, vas a tener esa cierta, sí, conexión, yo diría, pero de una manera muy tranquila, muy serena. Como decir, poco a poco vamos a ir haciendo las cosas, como que te retractas quizás de muchas cosas y empiezas a pensar de nuevo otra vez en todo. Mira, a veces uno se equivoca y uno necesita rectificar, pero para llegar a eso uno también tiene que no tomar decisiones a primera vista, o sea, de golpe. Hay un problema, una ruptura o un desacuerdo y de una vez queriendo tomar decisiones. Muchas veces eso le pasa a acuario, los acuarianos somos así, porque yo soy acuariana, que de vez en cuando así, como te dice, con cabeza caliente, uno llega y dice, voy a tomar esta decisión y se acabó, que sea lo que sea. Ahora, oye, vamos a pensar un poquito, ¿no? Porque uno no sabe lo que puede pasar más adelante. Hay que tomar las cosas con calma y pensar con cabeza fría. Así que esta carta la tienes que voltear para que ahora entonces las cosas se tomen con mayor, digamos, con mayor frialdad, ¿ok? Y como las espadas, ponte en el lugar de la carta de las espadas, que son tus cartas, acuario, y trata de razonar un poquito antes de tomar decisiones, porque esas decisiones que tú puedes tomar a la larga, más bien te pueden hasta perjudicar. Así que en el rango que sea, en la situación que sea, te veo tomando decisiones serias, pero también te estoy viendo que, digamos, no es el fin del mundo. Quizás llegas a tomar la decisión, pero después como que echas para atrás, como que te das cuenta de que, hoy no, como que me pasé, creo que la regué, déjame acomodar esto. Y tienes el tiempo, tienes el chance de volverlo a hacer. O sea, en el sentido que le puedas dar, porque aquí me sigue saliendo eso, en el sentido que sea, hay una decisión que de repente tomaste y como que te echas para atrás y todavía tienes la oportunidad de rectificar o, en todo caso, de ratificar, ¿ok? Así que no hay problema. Hay muchas posibilidades de que esto todavía tenga solución. O sea, fue, vamos a decir así, te fuiste de palo, como decir, la regaste, pero ahí va, no te preocupes, todo se va a dar. Mira, yo veo por aquí a la reina de espadas y aquí estoy viendo al rey de espadas. Cuidado, puede ver por aquí algún acercamiento. Sí, señor. Mira esto, como se está viendo, qué bonito. Yo estoy notando, pues, mi querido y adorado Acuario, que aquí las cosas como que empiezan a tomar forma, ¿no? Como que, en verdad, sí, ahí, digamos, lo estás pensando, te estás dando cuenta de muchas cosas. Aquí alguien va a venir a hablarte de algo, de lo que tú no sabías y ahí es donde tú vas a empezar a rectificar, a darte cuenta que quizás fuiste como muy, muy apresurada o apresurado en tomar una decisión. Aquí se ve claro, sí, vas a sentirte un poquito, digamos, con preocupaciones por lo que pasó, porque, mira, en base a eso, como dije, uno no puede ser en la vida así como tan apresurado al tomar decisiones porque así lo sentiste. Uno también tiene que ponerse en el puesto de cómo está haciendo esta persona que se está poniendo también en tus zapatos. También tú tienes que ver qué fue lo que pasó exactamente, cómo fueron las cosas antes de tomar una decisión. Veo aquí a alguien que espera por esa decisión que vas a tomar o por esa, o por la, o por retractarte de lo que pasó. Sí, señor, alguien que de verdad se preocupa mucho por ese tipo de decisiones que va, que tomaste o que pudieras haber tomado y que ya te echaste para atrás. Aquí se ve claramente que sí, mira, aquí veo que te vas a, como dice, como que te vas a otra vez a arriesgar de nuevo a algo y sí que veo que afortunadamente estás echando para atrás la decisión. Sea la decisión que sea, porque aquí no solamente la estoy viendo con respecto al amor, vale, vaya usted a saber. Aquí yo lo estoy viendo también en cualquier situación, fue una decisión que en verdad te agarró de sorpresa, la tomaste y ahora te estás dando cuenta de que pueden venir consecuencias. Sí, señor, todo el mundo esperando quizás o alguien esperando quizás por esa nueva decisión de tu parte. Aquí van a ver conversaciones, aquí van a ver de nuevo el deseo o la intención de volver a materializar. Es cierto que hay alguien que tiene un carácter aquí un poquito fuerte, que de verdad se va de las primeras, pero mira, es algo que se puede, realmente se puede concretar. Esta otra persona o alguien a quien tú, con quien tú tenías que tomar una decisión, está bastante bloqueada, ¿sabes? Pero mira, al fin y al cabo, todo se está arreglando, todo vuelve a la normalidad. Aquí, sea lo que sea, sea por un problema de trabajo, sea porque dijiste de una vez me voy y tiraste la puerta y te fuiste, bien sea porque mandaste a alguien por el callotunay o por la cañería para abajo, igual tú te estás como que vas a retractarte o como que sí, pensabas hacer eso, como que ya mañana con cabeza fresca, ya lo estás viendo diferente. Aquí el tarot te está diciendo, mira las cosas claras, anda a dormir, anda a echarte un baño, anda a ver la televisión un rato, sal a caminar, tómate una copita de vino si quieres, tranquilízate, relájate, haz una meditación si quieres y luego tomas las decisiones. Y así mismo va a ser. Y efectivamente, las cosas se ven ya mejor, muy arregladas para ti, en el plano que sea, te lo vuelvo a repetir. Así que ahí te estoy dejando, mi querido y adorado acuario, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye, bye. Bye.